En un vehículo que simulaba transportar envases reciclables fueron hallados 150 kilos de marihuana. En otro procedimiento se logra el hallazgo en varios parlantes, una nevera y un compresor con 300 kilos de estupefacientes. El primer procedimiento se llevó a cabo en el peaje La Uribe del municipio de Bugalagrande, donde al interior de un vehículo tipo camión que simulaba transportar material de reciclaje, botellas, fue hallado aproximadamente una tonelada de marihuana. Es de anotar que al aparecer este alijo tenía como destino el departamento de Arizaralda. En el segundo procedimiento realizado en el peaje Lobo Guerrero, se halló al interior de un vehículo tipo camioneta varios elementos, parlantes, neveras y compresor, descubriendo al interior de los mismos aproximadamente 300 kilos de marihuana. El alijo tendría como destino el municipio de Buga. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Se da dado a los esfuerzos que viene realizando en controles y prevención vial por parte de la seccional de tránsito y transporte, de esta manera se capturan dos delincuentes. Se inmovilizan dos vehículos que permitieron la incautación de tonelada y media de marihuana. Fueron capturados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La marihuana iba en la modalidad de ocultamiento en estos vehículos, transportada en material reciclable, igualmente un comprensor y un congelador. De esta manera pensaban evadir el control de las autoridades. Se dio el resultado en el corredor vial de Buga la Grande y el peaje de Lobo Guerrero. Las personas fueron cobijadas con medidas de aseguramiento y en lo corrido del año ya son 39 las toneladas de estupefacientes incautadas y esto es una cifra bastante importante y seguiremos trabajando para seguir realizando estas incautaciones y lograr bloquear el tráfico de estupefacientes en el departamento. ¡Gracias!